Así va el caso contra John Paulos por el feminicidio de la Villa y Valentina Tres Palacios. Próximo 17 de abril, la Fiscalía acusará formalmente a Paulos por el feminicidio de la joven de 21 años, cuyo cuerpo fallado en un barrio en el sur de Bogotá. Con más de 50 pruebas técnicas y 100 documentales, el ente acusador espera presentar ante un juez de conocimiento los argumentos suficientes para que Paulos sea condenado por la pena máxima de 50 años, establecida para el delito de feminicidio. Recientemente se conoció una prueba adicional que sería clave para condenar al norteamericano. Se trata de la cinta con la que habría sido embalado el cuerpo de Valentina y que junto a las grabaciones de las cámaras de seguridad podría convertirse en un elemento contundente para acusarlo por feminicidio agravado. El caso de Valentina Tres Palacios salió a la luz pública el pasado 22 de enero, cuando su cuerpo fallado por las autoridades en un barrio de Fontibón. Además de ella, según el Observatorio Feminicidios Colombia, en lo que va corrido de 2023, 61 mujeres han sido asesinadas en el marco de este delito.